Muy contenta de poder compartir mis escrituras en esta feria, la estábamos esperando, estábamos esperando esta oportunidad y bueno, en este caso yo presento dos obras que tengo publicadas desde 2019, o sea, la pandemia uno ha ido publicando varias obras, pero estas habían quedado sin presentar, una es El unicornio de Ain, que es la historia de un unicornio y de una niña, digamos que este es un libro destinado para los más pequeños, y luego presento también Los bordes de la luna, que es un libro, si bien es un libro para adultos y también para jóvenes, en este caso lo voy a presentar para el segundo ciclo de primaria, para chicos de entre cuarto, quinto y sexto, que ellos ven la temática de la Pampa en esos años, así que yo muy feliz, muy feliz. Lo estaban esperando, digo, este encuentro con la gente, con los chicos, las chicas. Lo estaban esperando, durante la pandemia hemos trabajado permanentemente, he estado en contacto, por lo menos en mi caso, en forma virtual, con distintos espacios, con distintas escuelas, instituciones, bibliotecas. La cultura, digo, si algo tiene es la necesidad de ese contacto, digo, con las personas. La pandemia ha permitido tener, digamos, un contacto, la cultura no paró, no se frenó, al contrario, yo creo que a nosotros, por lo menos a mí, me ayudó muchísimo el tema de la cultura, la literatura, el contacto con otros escritores y escritoras, o sea, hasta el día de hoy aún continúo, y no solo con gente de la Pampa, sino que lo que permitió la pandemia es que nos abriéramos y entramos en contacto con gente de otras provincias, con gente de Capital. En mi caso, no fue un freno, digamos, que la cultura me ayudó a resistir todo este tiempo, especialmente la poesía, mi escritura, mi trabajo, he escrito mucho durante la pandemia, pero también he estado en intercambio. Nidia, ¿los dos libros van a estar acá a la venta en la Feria Provincial? Están a la venta en Arte Propio. Perfecto. Arte Propio tiene todos mis libros, no solo estos dos, están hasta los últimos que he publicado, están a la venta en Arte Propio. Así.